Hola, muy buenas noches. Una drástica determinación adoptó la tarde de este día miércoles la Prefectura de Carabinero número 24 de la provincia de Osorno al desvincular de la institución, vale decir, dar de baja al jefe del retén de San Juan de la Costa luego que éste no informara oportunamente a los tribunales de justicia una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de una mujer que finalmente fue asesinada por su cónyuge durante la jornada de hoy se trata de Marianela Nayual de 44 años de edad hace algunos momentos el Prefecto de Carabineros Eduardo Mora entregó un informe con todos los detalles de las acciones que se van a desarrollar entre ellas también sumario interno a esta unidad Correcto, bueno, en horas de la mañana ocurrió un lamentable hecho y por eso mismo nosotros condenamos enérgicamente este tipo de acciones también y hemos decidido, luego de una indagatoria previa, separar del servicio al jefe del destacamento como también paralelamente iniciar un sumario para determinar algunas otras responsabilidades que existan y poder aplicar las medidas disciplinarias que correspondan ¿Qué pasó personalmente ahí? ¿Cuál fue el procedimiento en el cual su oficial mayor falla, Coronel? Bueno, eso lo va a determinar el sumario administrativo porque queda su baja supeditada al término del sumario no obstante ya hay algunos atipos respecto de eventuales responsabilidades como por ejemplo el hecho de no haber controlado la entrega oportuna del parte de la Fiscalía ¿Por qué se demoró tanto en no entregar este parte? Eso también va a ser determinado en el sumario, no obstante que a priori, como le explicaba, hay controles internos que se refieren específicamente a asegurar que cada uno de los carabineros cuando termina su servicio haga entrega de su documentación ¿Qué pasa con el su oficial de guardia que acogió la denuncia? ¿Qué calidad queda él? Bueno, él queda sometido a sumario, igual que todos los carabineros que están en esta falta administrativa ¿Cuántos son? No lo hemos determinado en su totalidad, por lo tanto el sumario va a tener que establecer cuántos pero por lo menos ya están el personal que estaba de guardia y el jefe de retene a priori ¿Normalmente cuánto ve el turno en esa unidad policial? El turno es un vehículo policial con dos carabineros que sale desde ese sector hacia el sector de San Juan de la Costa y Puacho ¿Y en la unidad cuántos quedan? Bueno, ahí queda el personal que está de servicio guardia, más los destacamentos y aquellos que no están de servicio, que por alguna razón se encuentren en la unidad En términos concretos no se cruza la baja inmediata, sino que se está a la espera de este sumario Correcto, ¿hay una persona que está separada del servicio? Sí, un carabinero y el resto de los carabineros van a ser sometidos a sumario y establecer la responsabilidad que tenga cada uno de ellos en estos hechos ¿Pero el jefe de la unidad se va? ¿Eso ya está confirmado? El jefe del destacamento, sí, ya está notificado de esto así que el sumario en forma paralela se hace para determinar otro tipo de responsabilidad también ¿Qué grado tiene este funcionario? Hay distintos grados, pero en general son de suboficial hasta carabineros que están en este tipo de hechos involucrados ¿Él fue la persona que no dio cuenta o es por el hecho de ser el jefe de la unidad? Eso lo vamos a determinar específicamente en el sumario obviamente que aquí hay una responsabilidad directa por el cargo y el mando que tiene que ejecutar también el jefe del destacamento ¿Cómo reciben este tipo de noticias donde lamentablemente hay una víctima de por medio? Bueno, primero que todo lamentamos, pero además tenemos mucha molestia porque los delitos de violencia intrafamiliar son una prioridad para nosotros hemos tenido capacitaciones, charlas, un montón de actividades relacionadas con los temas de violencia intrafamiliar y por eso nuestra molestia también se refleja en las acciones que nosotros hemos adoptado en este momento es decir, ya una separación o un alejamiento de la fila de un carabinero y además un sumario que determinará otro tipo de responsabilidades ¿El parte quedó olvidado en algún cajón del escritorio del funcionario? No tengo esa información tan detallada, pero probablemente como dice usted, alguien no tramitó la documentación de manera oportuna ¿Quién va a ser el responsable de esta investigación? Hay una fiscalía administrativa que está a cargo de un oficial nuestro que independiente a la unidad, que va a establecer en un plazo de 10 días probablemente ya los primeros señales de los hechos, digamos, de lo que ocurrió ¿Hay precedentes situaciones similares en otros casos? Lo que tenemos conocimiento nosotros acá no por eso que nosotros además tenemos estas medidas son drásticas porque Carabineros no tolera este tipo de actuaciones por lo tanto nosotros tenemos que actuar con el máximo de diligencia primero que todo y segundo con el máximo de rigurosidad para poder esclarecer rápidamente los hechos Esas fueron las declaraciones formuladas por el comandante prefecto de Carabineros, Eduardo Mora quien daba cuenta respecto de las sanciones que se van a aplicar a Carabineros involucrados presuntamente en esta gravísima falta de no denunciar en forma oportuna una denuncia recibida la semana pasada de un caso de violencia intrafamiliar que como señalábamos terminó con la muerte de la mujer individualizada como Mariela Naigual ocurrida durante la jornada de este día miércoles Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video